25, vamos a revisar otras noticias de la ciudad con Jason Vera. Jason. Pues mire, empecemos allí en la localidad de Tunjuelito, en la carrera 57, carrera 13, perdón, con calle 57 Azur, que ocurrió allí en horas de la tarde, las autoridades capturaron un hombre de 50 años, cuando una mujer pidió ayuda a unos patrulleros que se encontraban en el sector y les manifestó que el hombre en el interior de un vehículo había intentado asfixiarla con una bolsa plástica. La mujer logró salir del vehículo, salir corriendo, buscar a las autoridades, quienes de inmediato llegaron hasta donde esta persona y lograron capturarla prácticamente en flagrancia. Ahora este hombre pues está siendo judicializado por el delito de violencia intrafamiliar y se hace el llamado a evitar estos hechos tan lamentables que han sucedido con la violencia de género en los últimos días en la ciudad. Los hechos se presentan momentos en que una mujer aborda a los funcionarios que se encuentran en el microterritorio, quien le manifiesta que es víctima de violencia intrafamiliar por parte de su pareja sentimental y le intentó asfixiarla dentro de su vehículo. De inmediato, nuestros uniformados logran la ubicación del automotor y la captura de un hombre de 50 años, quien habría sido el acreedor de la mujer. Estamos muy pendientes del estado de salud de la señora Ana Riaño, quien es una líder social de Ciudad Bolívar, quien fue víctima de un atentado. Hombres que en motocicleta le han disparado y que la tienen en estado reservado en una unidad de cuidado intensivo en el sur de Bogotá. Allí la Secretaría de Gobierno ha mencionado que está al tanto de la situación y además dio una cifra, 480 líderes están en monitoreo permanente allí por el tema de amenazas o problemas de seguridad, 480 este año en la ruta de la Secretaría de Gobierno. Y vamos a trabajar de la mano de las autoridades, todas las entidades del distrito para que esto no vuelva a suceder. En la Secretaría de Gobierno, nuestra ruta de atención a defensoras y defensores de derechos humanos está absolutamente abierta para que cualquier persona que se sienta en riesgo o amenaza pueda acudir y recibir el respectivo acompañamiento.